Mira cómo baila Sudeli. Llegó la ruta. ¡Salsa! ¡Vamos arriba! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dale, Stephanie! ¡Ponle Sudeli! ¡Vamos! ¡Ponle Sudeli! ¡Dale su clave! ¡Huepa! Oye, nuestras modelos más hermosas. Stephanie, Sudeli, visten de Floral Boutique. Mira, ponme ahí la música de modelaje Floral Boutique en Lares. Con el 787-428-5373 en Instagram y en Facebook. ¡A mi María! Muy bien, muy bien. Búscalo en Instagram y en Facebook. Bueno, escucha bien. Si quieres inscribirte en esta nueva edición de Sábelo Todo por 10 mil dólares, ya sabes, envía la palabra Sábelo Todo por WhatsApp al 787-235-6749 o utilice el QR code que sale aquí en pantalla. Mira, y si aún no viste Isla Paraíso, te recomiendo que te quedes al finalizar el programa porque te va a gustar. Mira lo que viene, mira lo que viene. A la mamá. ¿Le gusta a alguien? Contéstame. ¡Sí! El que busca encuentra. Se va a llevar una gran sorpresa. ¡Juanucho! Y a lo mejor ahora estarán los programas de Parándola. Isla Paraíso. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, ya estamos listos, señoras y señores. Ahora sí, nos vamos con el carrito de compra de Selecto. Escúchame bien. Resuelve tu calor. Resuelve tu diversión. Resuelve tu verano con Pepsi y 7-Up que tiene 50 mil dólares en premios cash. Solo tienes que subir tu recibo de compra con un producto de cualquier empaque de 7-Up y un producto de cualquier empaque de Pepsi. A resuelve tu verano.com y listo, podría ganar uno de dos premios de 5 mil, uno de 10 premios de mil y uno de 200 premios de 150. Participa hoy mismo. Para más información, busca las reglas en Facebook 7-Up PR y Pepsi PR. Concurso válido hasta el 10 de julio de 2020. Bueno, tengo a Maribel por ahí. ¡Hello! Buenas noches, Maribel. Buenas noches. Maribel, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Qué bueno, mi amor. Mira, preséntame a tu familia. Pues mira, aquí está Janisabel. Hola. Aquí está. Ajá. Mi esposo. Muy bien. ¿Ustedes son de qué pueblo? De Guayama. De Guayama, Puerto Rico. Muy bien. Bueno, Maribel, yo tengo el carrito de compra de nuestra buena gente de Selecto. Mira, está repleto de compra. Yo quiero que tú te lleves este carrito para Guayama. Que se vaya. Ahora, ¿quién tú quieres que lance el carrito por ti? Está Tatín, Stephanie, Sudeli, Adolfo, Tamara, Jaycee, Carlos, Miguel, Raimundi. ¿Quién más está por ahí? Mira, mira, el nene. ¿Quién? Siempre me han dicho que Adolfo o Tamara. Adolfo o Tamara. ¿Quién tú quieres de los dos? Dime uno de los dos. Que Tamara. Tamara, ahí está. Ahí está Tamara. Ahí está Tamara. Muy bien. Ahí está Tamara, muy bien. Oye, Tamara, sin presión, pero mi amiga Maribel necesita esa compra para llevarse la para Guayama. Van a ti, Tamara, van a ti, se la quieren llevar. Y Tamara está media asaladita en estos días, hermano. Déjame ver esa mascarilla un momentito, ponte la otra vez. Oye, va a seguir. Pero bendito, pero... Va a seguir Tamara. Pero bendito, pero Tamara, ¿qué es? Pero para allá. Ella sigue apoyando full. Motivada. Mañana a las 12, Alexandra. ¿Tiene que tener un part-time allá que hable claro Tamara o que qué vamos a hacer? ¿Ah? Ah. Es que tiene un part-time ahí con Alexandra. Ella a las 12, ¿está en la oficina o después se pierde? No, se pierde. Ah, y se pasa allá en el estudio con Alexandra. Parece que está bregando los intercambios con Alexandra. ¡Oh, no! Bueno, vamos a hacer. Tamara, a la cuenta de tres. Vamos, vela. A la una. Tamara, a las dos. Y a las tres. ¡Vale! ¡Llévate la compra! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí! 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 ¡Te lo llevaste, Maribel! ¡Lo próximo! Ahí la paraíso nos vemos mañana. ¡Se fue el carril! La paraíso va a ser bueno. ¡No te lo pierdas! ¡Felicidades, Maribel! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!